¡Hola a todos! Hoy vamos a conocer a 10 increíbles siameses que no creerás que existen. Prepárate para sorprenderte con estas historias alucinantes de valentía, amor y pura genialidad. ¡Vamos allá! Abby y Brittany, nacidas en 1990 en Minnesota, están unidas por el torso. Cada una tiene su propio corazón, estómago, columna vertebral y médula espinal, pero comparten el sistema reproductivo y algunos órganos internos. Los médicos no esperaban que sobrevivieran, pero han desafiado todas las expectativas. Ambas completaron sus estudios universitarios y trabajan como profesoras. Su increíble coordinación les permite realizar actividades cotidianas juntas, desde conducir hasta enseñar. Chang y Eng nacieron en 1811 en Siam, actual Tailandia, y son de donde proviene el término siameses. Estaban unidos por el esternón y compartían una pequeña porción de su hígado. Se mudaron a los Estados Unidos y se convirtieron en famosos artistas de circo. Vivieron hasta los 63 años y se casaron con dos hermanas, teniendo 21 hijos entre ambos. Una vida llena de aventuras y familia. Ladan y Laleh nacieron en Irán en 1974, unidas por la cabeza. Desde pequeñas, deseaban ser separadas para llevar vidas independientes. En 2003, se sometieron a una cirugía de separación en Singapur, pero lamentablemente no sobrevivieron. Su valentía y deseo de independencia dejaron una huella imborrable. Nacidas en la India en 1969, Ganga y Jamuna están unidas por el estómago y comparten algunos órganos internos. Trabajan en un circo y son conocidas como las hermanas araña. A pesar de los desafíos, han encontrado el amor y están comprometidas con el mismo hombre, demostrando que el amor verdadero no conoce barreras. Masha y Dasha nacieron en la Unión Soviética en 1950. Unidas por la cadera y compartiendo un par de piernas, fueron objeto de estudios científicos durante gran parte de su vida. Vivieron hasta 2003, llevando una vida relativamente privada en Moscú. Su historia es un testimonio de la resiliencia humana frente a la adversidad. Lori y George, nacidos en 1961 en los EEE, están unidos por la cabeza. George, anteriormente conocido como Reba, se identificó como hombre en su vida adulta. Lori trabaja como actriz y George es un cantante de country, demostrando que el talento no tiene límites. Viven vidas independientes pero coordinadas, cada uno siguiendo su pasión. Nacidos en Irlanda en 2009, Hassan y Hussein estaban unidos por el abdomen y compartían algunos órganos internos. Fueron separados exitosamente en 2010 en una cirugía compleja y ahora viven como gemelos individuales saludables y felices. Un verdadero milagro médico. Millie y Christine nacieron en 1851 en Carolina del Norte, EEE, U, unidas por la parte baja de la espalda y el sacro. Fueron conocidas como las chicas dos cabezas en espectáculos de entretenimiento y vivieron hasta 1912. Su historia es un ejemplo de cómo superar la discriminación y vivir con dignidad. Nacidas en Canadá en 2006, Krista y Tatiana están unidas por la cabeza y comparten una pequeña parte del cerebro. Este vínculo único les permite compartir pensamientos y sensaciones, una conexión que pocos pueden imaginar. Viven en Colombia británica y continúan sorprendiendo al mundo con su especial relación. Connie y Carla nacieron en Rumania en 1983, unidas por el torso y compartiendo algunos órganos. Fueron separadas con éxito a una edad temprana y ambas llevan vidas saludables y normales. Su historia tiene un final feliz que nos inspira a creer en la esperanza y la ciencia. ¡Y ahí lo tienen! Historias increíbles de siameses que nos demuestran que no hay límites para el amor, la valentía y la resiliencia. ¿Cuál te sorprendió más? Déjanos un comentario y no olvides suscribirte para más contenido asombroso. ¡Hasta la próxima!